Y báilalo, pero ahora con Alan Díaz y el estilo huehueteco Para mi compadre Leo Hernández, allá en New Jersey Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate Si tu boquita fuera de limón verde, si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde, yo me la pasaría, muerde que muerde Muerde que muerde, de limón verde, bate que bate, de chocolate Para mi amigo Alexis Ventura y los chilangosteños, gózala Eduardo Ponce en Acapulco Si tu boquita fuera de pan de azúcar, si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa, yo me la pasaría Chupa que chupa, chupa que chupa, de pan de azúcar Muerde que muerde, de limón verde, bate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera de pan de azúcar, si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate Chupa que chupa, chupa que chupa, de pan de azúcar Muerde que muerde, de limón verde, bate que bate, de chocolate Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la cuenta, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y así lo mueve, Yasmín López Allá en California Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la cuenta, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Para la familia, Panchi Bautista Allá en Utah Marisela Chávez Allá en Amatitlán, Oaxaca Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración